Aquí en Visión de Negocios. Saludos, Nelly. Hola, Víctor. Una vez más, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Nelly, este tema de las compras compulsivas, que es muy común, pero tal vez poca gente puede auto-evaluarse y decir, yo soy un comprador impulsivo. Sí, porque lo ven como algo normal, pero toda compra compulsiva nace de un impulso, de controlado de las personas. ¿Qué es, Nelly, un comprador impulsivo, una persona impulsiva? Bueno, este es un tema que se ha estudiado sociológicamente y está catalogado como realmente una enfermedad, una patología, lo que es la compra compulsiva. Es una persona que suele decir que tiene una baja autoestima y trata de llenar ese vacío a través de las compras. Entonces, no tiene control, no tiene autocontrol. Y lo único que lo satisface y lo hace sentir bien son las compras. Lo triste es que muchas personas que ven a otro ser humano en su familia que está deprimido, le dicen, pero sal por ahí a comprar algo para que te sientas bien. O sea, están contribuyendo a agudizar este trastorno que lo han denominado los especialistas de la salud como un trastorno. Hay muchas personas que compran porque quieren sentirse bien, otra porque quieren pertenecer a un estrato social al cual no pertenecen y entienden que la ropa, lo que se pone en ese momento, es lo que lo va a ayudar a lograr eso. Entonces, es algo que hay que trabajarlo y que muchas personas son referidas por esto. Dicen que las mujeres compramos por belleza y que los hombres por lo general suelen comprar tecnología. Nosotras ropa, belleza y cosas así. Entonces, hay que tratar eso. Se da más, se agudiza el problema. Se dice que desde los 18 a los 30 años es que se realiza más esta compra compulsiva. Pero se agudiza el problema ya cuando tiene que ver de 25 a 30 años. Entonces, hay que tomar en cuenta. Entonces, lo que vamos a hablar aquí de algunos tips de qué es lo que debemos de hacer para controlar esto. Lo primero es, como todo problema, reconocer que usted padece de eso porque si no hay un reconocimiento, usted no va a llenar eso. Entonces, esto es muy importante. Y no comprar solamente por sentirse mejor. Usted no puede comprar por sentirse mejor porque ya usted sabe que eso va a provocar unas deudas, que las tarjetas de crédito se van a incrementar. Entonces, no es lo más recomendable que usted debe de hacer. Y algo interesante que tiene es que este caso, esta acción de las compras compulsivas, no solamente se da en personas que tal vez disponen de los recursos y los medios para comprar, ¿verdad? Sino en todos los ambientes. No importa que usted sea de bajos ingresos, eso también se da, esta acción de las compras compulsivas. Claro, porque si tú ves las pacas, las personas preguntan todos los días, ¿cuándo es que abren? Y ahí es donde el mayor impacto negativo causa en la economía personal. Exactamente. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Ya ustedes saben, lo primero, el primer tip es no comprar para sentirse mejor. Hay que trabajar esa autoestima. Y comprar por necesidad. Exacto. Otra cosa es planificar las compras. O sea, usted debe de saber si lo que va a adquirir en ese momento es necesario. Y algo que puede ayudar a una victoria, es una lista de prioridades. Piensa primero en su despensa. Piensa en su casa, que es importante. Y en usted mismo. Pero esas personas que padecen de esa patología, hay que ayudarla para que adquiera. Eso que tú acabas de decir, haga una lista, compre por necesidad. Pero como es una patología, debe recibir ayuda para llegar a ese momento. Exacto. Y la gente no solamente compra ropa, porque hay personas que llenan la nevera, que no le puede, no puede más. Y como quiera, eso se queda ahí. Y muchas comidas se pierden. Pero, ¿cómo entonces, Nelly, cómo ayudar a esa persona que pueda superar esa patología y regresar al estado normal de comprar por necesidad? Como te dije, ayudarles a reconocer el problema. Le ayudamos cuando planificamos la compra. Cuando usted, si sabe que tiene esa situación, va a comprar acompañado con alguien que sea de su confianza, que te va a decir, mira, eso no, esto no debe de ser, mira esto que lo otro. Aunque esa persona a veces se convierte en enemigo de eso, porque el comprador compulsivo no quiere que te asesoren para que no gaste. Pero, sin embargo, después eso tiene, como decía el tema, un impacto en lo que son tus finanzas personales. Y lo más importante también, procura ser organizado y trazarte un propósito con cada cosa que vaya a adquirir. Yo siempre digo que al dinero usted tiene que ponerle un fin. Yo lo conseguí y lo gané, pero es para este fin y otra meta. Y lo primero que usted debe de hacer antes de usted comprar algo es pagar todas sus deudas. Porque cuando usted se organice y paga todas sus deudas, entonces usted ya lo que va a conseguir de ahí en adelante, pues le va a ser más frutífero. ¿Puede una persona, Nelly, auto-evaluarse y entender, reconocer que es un comprador impulsivo? Claro que sí. Usted nada más tiene que mirar su closet. ¿Cuántas ropas que usted tiene ahí, por ejemplo, no se la pone en el año y no hace nada con eso? Observe su entorno, su casa, su hogar. Y también observe cómo andan sus finanzas, qué usted tiene en el banco, qué le falta. Así es. Gracias. Gracias. Gracias.